Venimos trabajando bastante bien, la gente viene visitando mucho la página, le pedimos paciencia. Sabemos que por ahí están teniendo inconvenientes algunos que están ingresando, porque obviamente las páginas, todas las páginas cuando tienen mucha afluencia, mucha concurrencia, colapsan, es algo prácticamente inevitable. Nosotros tenemos un cúmulo de personas, imagínate que el año pasado hemos otorgado a más de 25.000 estudiantes. Creemos que este año vamos a igualar y quizás superar esa marca, así que ponete a pensar todas las visitas que tiene la página en aras de hacerse de un turno. Seguimos invitando a los estudiantes o a los padres de los estudiantes a que tomen el turno en la página que hemos dispuesto para ello, que es formosatucidad.gov.ar. Entre las fechas establecidas ahí, que son el 17 de febrero al 17 de abril, en los horarios de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Los requisitos que deben traer son constancia de alumno regular, constancia de domicilio y el último DNI, el más actualizado. Y para aquellos estudiantes que vienen a renovar su beneficio, porque ya lo han obtenido el año pasado, le pedimos de que traigan su tarjeta SUBE, la que el municipio capitalino la ha entregado el año pasado en forma totalmente gratuita, para poder en esa misma tarjeta reasignarle el beneficio.